El presidente regional José Murgia podría ser denunciado penalmente por el delito de colusión agravada. Según da a conocer un medio de comunicación escrito, Murgia habría transgredido el artículo 78 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales al nombrar ilegalmente a la Procuradora Hilda Pereira sin antes haber convocado a concurso público. El tema de la denuncia a la Procuradora es un tema que ya ha sido visto por la Fiscalía, fue archivado, pero la parte interesada quiere que se revise, no hay problema, que se revise. Nosotros estamos llanos para alcanzar toda la documentación. Respecto a las permutas o intercambios de tierras del proyecto especial Chavimochic por otras de la empresa Agroindustrial Laredo, denuncia que el año pasado, con tacto, ya había difundido, la autoridad regional dijo contar con toda la documentación del caso y que espera ser investigado. Yo quiero que se investigue, porque es importante que sea así. Yo como empleado público sé que puedo estar sujeto a investigación y estoy llano, como lo he hecho siempre, en más de 250 veces que me ha citado la Fiscalía a presentarme con toda la documentación del caso. Asimismo dijo que desde que asumió la presidencia del gobierno regional, siempre ha defendido los intereses del pueblo liberteño. Mi actuación en el gobierno regional siempre ha sido en defensa de los intereses de la región y siempre será. Lo único que yo tengo en la vida es prácticamente el apellido que me delegaron mis padres. Cuando se le preguntó sobre el pedido y anulación de dos artículos del reglamento interno del gobierno regional relacionados con la interpelación de gerentes, esto fue lo que respondió. Presidente, los motivos de esta permuta fueron por el hecho de que... Después de que la Fiscalía dé su opinión, te respondo. Presidente, ¿cómo se va a hacer, Presidente? Después de que la Fiscalía dé su opinión, te respondo. Yo no soy juez, no soy fiscal, tú tampoco.